¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Aquí les habla Josemano46 con el capítulo número 14 de Ser una leyenda. Y mucha gente me estaba preguntando de que por qué estoy tan atrasado en este ser una leyenda y la razón es porque tuve que jugar una eliminatoria, más o menos casi 20 partidos más entre temporada. Así que hasta ahora tengo casi 80 partidos en mi ser una leyenda, la verdad que es demasiado para una temporada y media. Esta falla garrafal del defensa es increíble. ¿Por qué pasa? Yo entiendo por qué los defensas pasan siempre el balón para atrás. Eso es lo que a mí no me entra en la cabeza. Y bueno, al final perdimos el partido 2 a 1. Era partido por la Champions frente al Arsenal. Así que ya estábamos clasificados, así que no pasaba nada. Igual solamente era cuestión de asegurar el primer lugar. Llegamos al mes de diciembre donde entregan los mejores jugadores del año, 2013. Quedó Lionel Messi en el primer lugar del Chelsea. Así es. Messi está en el Chelsea en mi ser una leyenda. En segundo lugar quedó Fabregas y en tercer lugar quedó Agüero. Qué raro. La portada del P-2013 no está ni siquiera entre los dos mejores. Así que jugamos en el nivel leyenda ante el Barcelona por la Liga. El Barça que tiene a Cristiano Ronaldo y a Iker Casillas en su equipo. Un poco raro esto de las transferencias en este P-2013. Un poco irreal sobre todo de que Messi esté en el Chelsea o de que Cristiano esté en el Barcelona. Así que un partido de la verdad muy bueno de los dos. Hicimos la verdad los méritos para ganar. Lo que no me gusta mucho de este P-2013 es cómo defiende la CPU en este tercero una leyenda. La verdad defiende muy mal para mí. Porque para mí deja muchos espacios en la defensa. Deja prácticamente que los jugadores del equipo contrario se pasen por el área. Van a ver ahí los goles que va a marcar el Barcelona. La verdad pero increíble está. Bueno aquí se venía un tiro libre para el Atlético. Iba a aprovechar José Manu de cabeza. Iba a anotar el primer gol para el Atlético de cabeza. José Manu un pase pero muy bueno. Y aquí ¿qué pasó con Iker Casillas? Con la camisa del Barcelona. Un poco raro. Así que se ponía adelante el Atlético con gol de José Manu. Uno a cero. Se venía más del Atlético con un centro. Y aquí se viene un remate un poco mordido. Y por poco llega el segundo gol. Era más el Atlético. Se venía el Barcelona ahora. Y se olvidaron de Cesc Fábregas. Mis defensas. ¿Qué pasó ahí? Se olvidaron de Fábregas. Que anotaba el empate uno a uno. Pueden ver ahí. Un remate a la verdad pero muy bueno de parte de Fábregas. Así que casi al final del primer tiempo. Solo frente al portero. No imbécil ¿qué haces? Anotaba el segundo gol. El Atlético se ponía adelante 2 a 1. Era sorpresa en el Camp Nou. Sin Falcao. Pueden creerlo. Sin Falcao estamos jugando. Ya que para el técnico debe ser una leyenda. Falcao no hace los méritos para jugar. ¿Qué le pasa a los técnicos? Debe ser una leyenda. Hasta la verdad son bien estúpidos para mí. Un remate de Cristiano. Y por poco, por poco anota el empate del Barcelona. Bueno, se viene ahora un contragolpe. Y bueno, un ataque del Atlético. Y se viene el contragolpe del telequipo que estás perdiendo. Así es. Del equipo que estás perdiendo, contragolpea. Y nos anota el empate. O sea, pueden creerlo de que... ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Hasta hace mi línea totalmente adelantada. Le dejan un espacio libre pero muy grande a Felay. No, loco. Me parece que los dos defensas lo hacen como que quisieran ponerlo en línea a propósito. Para que la CPU anote un gol. Eso es lo que pienso yo. Así que estamos ahora dos a dos. Me sacaron del partido justamente en el mejor momento. Se venía más de Barcelona. A Felay con todo solito. Nadie marca. Se pasea por su casa y gol. Tres a dos del Barcelona. Miren, ¿ah? Está solito. En fin, men. En fin, ¿ah? Así que Falcao se quedó en la banca de suplentes sin jugar en un partido tan importante contra el Barcelona. Ya, así es. Así que perdimos frente al Barça y estamos ahora en el quinto lugar. Así es. Nos toca ahora frente al Español en una fecha por la Liga. Estoy en el segundo lugar de la tabla de goleadores detrás de Ronaldo. Calculo que ahora anotaré menos goles que en la Liga Holandesa. Calculo que entre 22 y 25. Ya que la Liga Española es más complicado jugar. Así es. La Liga Holandesa era más fácil porque, digamos, no había mucha defensa. Habían más espacios. Así que entre 22 y 25 goles. Así es. Era más el Atlético que oyó. Aquí se viene un pase en profundidad para José Manu. Y qué gran disminución a lo Radamel Falcao. La verdad que aprendió mucho jugando con Radamel. Así es. Así que era 1 a 0 para el Atlético. Al final. Bueno. Pueden ver ahí que el Español hizo nada. Nada prácticamente. Así que se venía más del Atlético. Una jugada más. Y llegaba el segundo gol de la tranquilidad por parte de Coquet. Así que 2 a 0. La verdad era una victoria muy importante para el Atlético. Ahora recién se venía el Español con un remate que por poco se mete al arco. Así es. Al final fue victoria clara 2 a 0 frente al Español. La verdad muy complicado hasta ahora. Creo que estamos en el cuarto lugar con esta victoria. Hicimos prácticamente los méritos para ganar. Le pusieron 7 puntos. Ahí está. El siguiente partido era frente al Celtic por la Champions en la última fecha. En la fase de grupos. Y bueno. El técnico me decidió reservar. Ya que era un partido sin importancia. No jugamos nada. Ya estamos clasificados como pueden ver aquí. 12 puntos. El Olympique de Lyon sin chance de poder alcanzarnos. Así que bueno. Avancé en la fecha. ¿Y qué pasó? Bueno. Goleamos 4 a 0 al Celtic. Y nos quedamos con el grupo H. Con 15 puntos quedó puntero el Atlético Madrid. Así que jugaremos los octavos de final de la Champions. Ahora se venía el Athletic Bilbao en una fecha más de la liga. Así es. Bueno. Una pregunta por Facebook era si jugaré o digamos. O de repente buscaré una transferencia a mitad de temporada. No. No jugaré toda la temporada con el Atlético Madrid. Ya que me gusta mucho este equipo. Y a la mejor quizá también juegue una segunda temporada con el Atlético. Así es. Así que. Bueno. Estaré para rato en el Atlético. Miren esta burrada de mi defensa. Le regala el balón. Qué estúpido. Qué boludo. O sea. Por eso digo de clase. Pero. En este juego es pero. Pero. Estúpida. O sea. Pueden creerlo. O sea. Le regala el balón prácticamente al defensa o al delantero del Bilbao. Y la posición adelantada ridícula del PES. Donde te cobran hasta. Hasta por un pelito. De verdad. Así terminaba el primer tiempo. 1 a 0 era para el Bilbao. Así que teníamos que salir con todo en el segundo tiempo. Así es. A los casi 50 minutos. Un pase bueno de mi compañero. Puntillazo de Manu. Empate. Empate. La zurda magistral de José Manu. También funciona. Así que. Era 1 a 1. El goleador del Atlético Madrid. En la liga. Aparecía finalmente. Era más. Ahora era Atlético. Y por poco llegaba el segundo gol. Ahora se venía el Bilbao con más. Era tiempo de cambio. Bueno. A los 71 minutos. Me sacaba mi técnico. De ser una leyenda. Así que. Quedamos al final 1 a 1. Me pareció que fue más el Bilbao. Así es. Hizo 10 remates al arco. Más que nosotros. Al final me pusieron 6.5. Siguiente partido. Era frente al Sevilla. Por la liga. Una vez más. En nivel leyenda jugando. 10 minutos. Y bueno. Perdón. Era el Málaga. Siempre me confundo el Sevilla con el Málaga. De verdad. Venía el primer gol por parte de Rondón. ¿Y por qué Rondón está en el Málaga? Bueno. Eso preguntarle al Prevolution. Ya que cuando saca la juego. Lo saca prácticamente sin parches. Sin desactualizados. Sin las transferencias de verano. Aquí se venía el empate del Atlético Madrid. Una gran jugada en equipo. Venía. Desde atrás con José Manu. Así es. La agarró Falcao. Dio un pase en profundidad. Y ahí está. La hizo ahí Salvio. Quedamos 1 a 1 al final. No fue un partido tan bueno. Por parte del Atlético. Fue más el Málaga creo. Pero creo que al final. El punto vale. Ya que el Málaga es el tercero. De la tabla. Así que partido final del año 2013. Una leyenda. Pueden ver ahí. 21 del 12. Después sigue el partido ya. En el 2014. Contra el Real Madrid. Por la Copa Española. Así es. Estamos aquí frente al Zaragoza. Una vez más. Por la Liga. Y se viene este. Super. Golazo. ¡Golazo! 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 Miren la gran jugada del Cebolla Rodríguez. Miren. ¡Uy! Uno. Pase en profundidad. Dos a cero. Gran jugada del Cebolla Rodríguez. Creo yo. Era dos a cero para el Atlético. Tiro libre para la máquina tramposa. Dos a uno. Los tiros libres. Bueno. Era dos a uno para el Atlético Madrid. Que al final fue triunfo. Victoria para el Madrid. Dos a uno. Final. Acabamos bien el año. Con victoria. Así que ahora se viene el Real Madrid. Se vendrá en el siguiente capítulo. Por la Copa Española. Estamos en el cuarto lugar. Con 37 puntos. Detrás del Málaga. Barça y Madrid. Soy la tercera opción en la delantera. Al fin. Al fin. Al fin. Así es. Y ahora sí. Bueno. Ahora se viene lo mejor. Se vienen los octavos de final de la Champions. El enfrentamiento con el Real Madrid. Por la Copa Española. Los cuartos de final. Aquí está mi valoración. Ya casi en 74. Aquí están los goleadores. 14 goles. Hasta ahora. Detrás de Cristiano Ronaldo. Del Barcelona. Tercero está Higuaín. Con 11 goles. Bueno. Aquí está el calendario. Pueden verlo ahí. Terminamos en 2013. En ser una leyenda. Así que se viene el Real Madrid. Así es. En el siguiente capítulo. Así que no se olviden de comentar. Dale like. Comenten. Hasta la próxima muchachos. Cuídense mucho. Cuídense mucho.